en vive radio escuchamos a los agricultores y ganaderos vive el campo el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León vive el campo con Jaime Sánchez Cuellas buenos días esto es vive el campo en vive radio hoy es viernes 27 de octubre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León la lluvia sobre todo en la mitad norte de la comunidad con precipitaciones ayer por encima de 30 litros ralentiza la actividad en el campo impide continuar con la cosecha de maíz o de remolacha y que la sementera de cereal no acabe de coger ritmo las borrascas continuarán durante al menos una semana más lo vamos a conocer al detalle en una sección que estrenamos hoy y en la que Víctor González divulgador de Meteorred nos ofrecerá la predicción para toda la semana y nos ayudará a entender los fenómenos atmosféricos nuevas voces en diferentes comunidades autónomas piden dar una vuelta al plan estratégico de la PAC una vez que recibido el anticipo se ha visto que los importes de algunas prácticas de los ecoregímenes son inferiores a los a lo previsto y hoy nos iremos hasta Tejares de Fuentidueña en Segovia en concreto hasta la granja de porcino Josvi Tejares premio especial de la última edición de los galardones pork dork por su trabajo durante 25 años en bienestar animal hablaremos con Mario Velázquez responsable de granja y lleva Martín veterinaria día de lluvia ayer sobre todo en la provincia de León en el norte de Palencia y de Burgos y en el oeste de la provincia de Zamora más de 30 litros sólo ayer que se suman por ejemplo a lo caído ya días atrás y que evidentemente condicionan la actividad en el campo de hecho en la provincia de León se han parado todas las labores agrícolas al igual que ha ocurrido en muchos puntos principalmente de la mitad norte de la comunidad se ha interrumpido la cosecha de maíz y remolacha justo a los pocos días de haberse iniciado también está parado el arranque de patatas que ya estaba en su recta final mientras que en las últimas fincas de alubias y de girasol se dan prácticamente por perdidos en esta provincia como apunta a Saja León y respecto a la sementera pues despacio lo ya sembrado apenas alcanza el 20% de lo previsto la parte positiva para el campo es ahora la abundancia de pastos para el ganado y las aportaciones de agua tanto para los embalses como para los acuíferos que permitan después afrontar con garantías la siguiente campaña de riego hoy en el programa vamos a estrenar nueva sección del tiempo con Víctor González divulgador en Meteorred con el que veremos lo que nos espera para los próximos días porque las borrascas continuarán al menos una semana y cada vez son más las voces que muestran su descontento en distintas comunidades autónomas por cómo se ha configurado los ecoregímenes y su utilidad real tanto para proteger el medio ambiente como para aportar rentas a los agricultores y ganaderos ayer mismo el presidente de la Saja Pedro Barato expresaba la necesidad de revisar la nueva PAC en este segundo año de vigencia desde la Saja se pide que no sea obligatorio dejar superficies en barbecho ni rotar cultivos como contemplan las Beckham 7 y 8 ya que las circunstancias que justificaron su aplicación en los dos años anteriores se siguen manteniendo en particular las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania los altos costes de los insumos y la sequía este plan estratégico de la política y con la común que tenemos ahora mismo encima de la mesa se ha demostrado que no sirve unos ecoregímenes que lo que nos dijeron van a cobrar menos de lo que nos dijeron porque mucha gente se ha ido al de biodiversidad otros ecoregímenes no va a llegar a llenarse el vaso de las peticiones y por tanto y yo creo que por mucho que se diseñen los despachos luego viene la madre naturaleza y te dice que no se pueden hacer cosas también recientemente desde la unión de campesinos Jesús Manuel González Palacín reclamó a la consejería de agricultura que articule una única voz común desde Castilla y León para negociar posibles cambios con el ministerio para esta organización las líneas rojas pasan por dar una vuelta a las cubiertas vegetales a la prohibición de levantar rastrojos tras un forraje a que se amplíen los periodos de aplicación de purinés y se elimine la obligación de dejar un 4 por ciento de barbecho lo que discrepamos y lo que no estamos de acuerdo es que hay ciertas prácticas que medioambientalmente no vemos la utilidad y que para nosotros agronómicamente son barbaridades por tanto vamos a darle una vuelta a ver cómo cambiamos este plan estratégico nacional antes estaban encantados con diciendo no es que Bruselas no nos deja es que Bruselas dice esto no que es que a la Bruselas te pone unos objetivos y cómo llegas a ellos es cosa tuya y que queremos que podemos llegar a esos objetivos de otra manera más sencilla incluso más eficaz y incluso desde el punto de vista medioambiental vamos a dar una vuelta no no nos conformar con el primer texto que ya puesto en marcha vemos que es una barbaridad que esto no puede ser en principio la consejería de agricultura si va a presentar una propuesta de flexibilización de la PAC pero lo hará junto a las otras tres comunidades en las que gobierna Vox tal y como anunció esta semana el consejero de agricultura Gerardo Dueñas estamos preparando una propuesta de medidas de flexibilización y también es cierto que junto al resto de consejerías que ahora tenemos la competencia de agricultura dentro del grupo político de Vox vamos a hacer una petición conjunta de flexibilización de las cuatro autonomías en las que estamos presentes lo cierto es que en el caso de Castilla y León el 92 por ciento de los agricultores y ganaderos se acogieron a alguna práctica de los ecoregímenes lo que se interpretó en agosto como un balance positivo del grado de conocimiento del modelo el problema ha venido ahora al recibir el adelanto de la PAC cuando se ha visto que los importes de algunas prácticas sobre lo previsto inicialmente pues se han reducido al recibirse más solicitudes de las que se habían calculado esto ha ocurrido especialmente en los ecoregímenes ligados a pastos y en la práctica de espacios de biodiversidad pero tomando los datos para el conjunto de España que es como calcula los importes el FEGA puesto que en el caso particular de Castilla y León no ha sido así en la comunidad exactamente a la práctica de espacios de biodiversidad la de dejar una parte sin cosechar se vincularon 664 mil hectáreas a siembra directa 776 mil hectáreas y a la rotación de cultivos un millón 700 mil hectáreas y la enfermedad hemorrágica epizootica ya está presente en todas las provincias de Castilla y León con casos en dos comarcas de León una de palencia 4 de burgos 3 en soria y 3 en valladolid no obstante la peor parte se la siguen llevando las provincias de zamora de salamanca donde ya todas las comarcas tienen casos al unirse también sequeros después de un caso positivo en un ciervo de ávila y de segovia y apunte en esta cita el martes 7 de noviembre se celebra en el centro cultural miguel de libres de valladolid en la jornada claves de futuro y oportunidades en la ganadería para analizar con diversos expertos y actores del mundo rural la desconexión que existe entre la juventud y la ganadería como futuro laboral una jornada organizada por el instituto tecnológico agrario de Castilla y León son las 7 y 18 minutos nos vamos hoy hasta Tejares de Fuentidueña en Segovia en concreto hasta la granja Josvi Tejares que pertenece a la sociedad agraria de transformación hermanos chico y vamos a hablar con Mario Velázquez responsable de granja y Eva Martín veterinaria del grupo agroalimentaria chico porque los dos han recogido el premio especial One Health de la trigésima edición de los premios Pork Dork considerados los más relevantes en el sector porcino. Eva, Mario, muy buenos días. Buenos días. Lo primero felicidades por el premio un galardón especial convocado por ese 30 aniversario de estos premios Pork Dork y que os reconoce por las medidas de prevención de control sanitario que habéis puesto en marcha a lo largo de los 25 años de la granja y por tanto un premio pues por vuestra buena trayectoria y también mencionaba el jurado por haber hecho un uso prudente de los antibióticos el año pasado, ¿no? Exactamente, así es. ¿Cómo lo habéis recogido? ¿Cómo os sentís? Pues hombre, es un orgullo que te valoren así el trabajo y que se dé a conocer sobre todo, tanto mi trabajo como el de la veterinaria, claro. ¿Por qué el premio? Lo habéis recogido los dos, como decía, porque se valora digamos el trabajo conjunto que habéis hecho desde el personal de granja con el equipo veterinario. Sí, sí, eso es lo que se valora la verdad y bueno, pues la baja mortalidad que ha tenido en paridera, la baja mortalidad en transición y eso denota también el bajo consumo de antibióticos de la granja, ¿no? El buen hacer también, pues que es importante, pues que lleva a ello al bajo consumo de antibióticos. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de recoger el premio en esa gala, bueno, de tantísimo nivel? Pues hombre, una cosa que no nos esperábamos porque estábamos nominados, pero había mucha competición ahí. Sí, ¿no? Pero bueno, al final sí que nos la llevamos y pues es un orgullo llevarte ese premio especial de este año y que sobre todo pues no mira la productividad, que es lo que siempre se ha mirado en estos premios, es un premio diferente y que mira un poco, yo creo que es el futuro del sector, donde lo que quiere la gente, lo que nos están pidiendo hoy en día la sociedad. Yo que ya voy asistiendo y Mario también a los Pordor, pues ya bastantes años, al final, para el final siempre dejan los premios especiales y la verdad que cuando ves los vídeos de las granjas de estos premios, pues dices, joder, qué pasada, ¿no? Qué chulos. Y cuando vi el de Mario, el de la granja de Mario, la verdad que dijiste, joder, nosotros también tenemos cosas así que enseñar y se ha visto que lo han reconocido y por ello nos han premiado. Contadnos, Eva y Mario, ¿cómo es la granja de la que estamos hablando? Pues mira, la granja comenzó hace 25 años, como tú bien has dicho, era una granja pequeñita de 500 cerdas y luego se ha ido ampliando en el 2010 y en el 2020, de dos ampliaciones hasta llegar a las mil cerdas reproductoras. La granja ya se ha hecho un poco por encima de la ley de bienestar animal que manda la Unión Europea, se ha hecho con cerdas ya sueltas, todo, inseminar y soltar, que se suele llamar. Y luego también hemos hecho que están sueltas en partos, que es un poco también lo que va a deparar el futuro, lo que dicen que va a deparar el futuro. Sí, la plaza es más amplia. La plaza es más amplia, están sueltas para parir. Bueno, en definitiva, las cerdas pues están sueltas, o sea, están cerradas solo la semana de inseminar, digamos. El resto de vida están sueltas. La granja tiene buenas medidas de bioseguridad y, bueno, en 25 años nunca se ha contagiado de nada, eso también lo han premiado. Y luego, pues eso, todo tipo de juguetes, de buenas prácticas que se tienen en ellas. Porque cuando dices que las cerdas están sueltas, están entiendo que en un espacio delimitado, en un pequeño corral, donde se pueden mover, pero bajo control, pero con un espacio libre para ellas. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿y eso de los juguetes en qué consiste? Bueno, pues se dispone, bueno, en cada, donde se aloja la cerda, pues se dispone de paja, ¿vale? Para, bueno, pues al final es como un juguete para ellas, tanto en los alojamientos en que están gestantes como en los alojamientos de partos. Y luego los lechones, pues también disponen de cestas con paja con la que jugar, bueno, aparte de cadenas, ¿vale? Porque, bueno, ahora creíamos que era importante también, pues, que los cerdos son súper curiosos y la verdad que, pues, que se les ve jugando todo el rato con estos elementos. Eva, cuéntanos un poco más en tu caso, ¿cómo es el trabajo de una veterinaria de granja? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, pues nuestra labor es un poco, nosotros solemos visitar las granjas diariamente, ¿no? Y es supervisar un poco tanto el bienestar de los animales, pues, como la producción de los animales, ¿no? Que el ganadero vaya un poco por la guía que establece, pues, la empresa, ¿no? La integradora en este caso y nada, pues, más que nada eso, supervisar un poco su trabajo, sobre todo, bueno, también cuando entran enfermedades, pues, pues, intentar contenerla, ¿no? Para que no vaya a más y no sea una catástrofe y un poco ese es nuestro trabajo diario. También somos un poco, yo creo que intentamos apoyarles en todo lo posible y echarles una mano siempre que podemos en lo que haga falta. Probablemente, y lo habéis referido antes a las medidas de bioseguridad, es una de las cosas que más llama la atención cuando se visita una granja de este tipo. ¿En qué consisten vuestras medidas de bioseguridad? Que, bueno, la verdad que la mayoría de la gente, bueno, yo cuando hablo con mis amigos o mi familia, pues, la mayoría de la gente se sorprende cuando les digo que nos duchamos al entrar, tanto al entrar a una granja como al salir. De hecho, bueno, la granja de María ha hecho unos vestuarios nuevos que son que son muy chulos, o sea, es como, al final, es casi como una casa, ¿no? Llegas allí, te dan ganas ducharte, está calentito, las instalaciones son muy óptimas y, bueno, pues, para empezar, es uno de los pasos primeros que tienes que dar al entrar a una granja, registrarte en un libro de visitas, hay muchísimo control, tanto con, pues, con todas las entradas sean de personas o de materiales de los que entran a la granja, incluso con la salida de, de materiales de la granja o de animales, ¿vale? De hecho, en este caso Mario tiene una incineradora, ¿vale? Que al final, pues, esto eleva muchísimo el nivel de la granja, ¿vale? Porque los cadáveres al final se eliminan por esta vía y, bueno, pues, luego, pues, para la entrada de materiales tiene una zona para desinfectarlo y, y nada, la integradora, pues, también tiene mucho control, eso tanto con, tiene una pirámide de bioseguridad, ¿no? Tanto para elevar, pues, eso, el pienso, los fármacos, entonces, bueno, intentamos hacer todo lo mejor posible. Luego, Mario también, pues, es una persona muy manitas y, entonces, muchas veces, pues, no tiene que llamar a ni a electricistas ni a personas de mantenimiento que le arreglen las cosas, ¿no? Y esto, la verdad que es súper importante, se nota mucho en esta granja. Esto se dice mucho, ¿verdad, Mario? Que al final un agricultor, un ganadero, pues, además de su profesión, tiene que tener conocimientos en otras materias para poder solucionar el día a día todas las cosas que van ocurriendo, ¿verdad, Mario? Sí, sí, ahí, como dice Eva, cuanto menos gente entre, mucho mejor. Hay que intentar hacerse todo lo posible. Su granja es como el tesoro de la empresa, ¿no? Porque es la multiplicadora de su granja, van cerdas al resto de la empresa, entonces, al final, es nuestro tesoro. Las demás también, pero está con más sin café. Porque ahí, los lechones, ¿cuánto tiempo están y luego qué trayectoria siguen? Pues, bueno, están 28 días con la madre, ¿vale? Y luego, en cinco semanas, se embestete, ¿vale? Entonces, pues, luego ya pasan a un cebadero, pues, a recriarse. Y de ahí, bueno, las hembras se llevan a las otras granjas de la empresa. Él es como que hace las madres para todo el grupo agroalimentario chico, para todas las SAC hermanos chicos. Las futuras reproductoras. Las futuras reproductoras, exactamente. Lo hemos mencionado antes, bueno, todo el tema de bienestar animal. En el sector estáis pendientes de la posible aprobación, por parte de la Unión Europea, de una futura normativa que, en principio, pues, trae nuevas exigencias, aunque parece difícil que esa normativa finalmente pueda completarse en esta legislatura. Y quizás se trasladaría ya a la siguiente etapa, después de las elecciones del próximo año en la Unión Europea. Y, bueno, ya no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero, bueno, en vuestro caso, la propuesta inicial que establece una reducción de las salas de parto, ¿cómo os afectaría este cambio? No sé si existe preocupación, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, a ver, el sector en general yo creo que está preocupado porque llevamos unos años de muchas legislaciones, muchos reales decretos, muchos cambios, ¿vale? Y es verdad, está claro que también nosotros nos tenemos que mirar el ombligo a veces y hay cosas que hay que cambiar y que hay que avanzar. Pero sí que es cierto que hay otras leyes que nos están ahora haciendo daño, ¿no? Porque al final tenemos, pues, la ley del antibiótico, ¿no? Lo que comentas, ¿no? La ley de bienestar animal, que al final, bueno, pues, ahora hay una legislación, ¿no? Las telas pueden estar en la jaula hasta 28 días de gestación y luego, cuando van a partos, pues, también pueden estar en jaula. Y lo que nos está pasando un poco también ahora, pues, que no se ha decidido exactamente el espacio en partos que tiene que haber. De hecho, bueno, en la empresa tenemos tres ranjas que ya han hecho paridera libre, pero que realmente no hay una ley ahora exactamente con una medida exacta. Entonces, cada uno la ha hecho un poco como hemos convenido, como nos ha gustado y realmente no sabemos. Entonces, bueno, vamos un poco a ver qué va a pasar, pero está claro que si esto al final sale en auge, pues, bueno, de hecho se está viendo que lo están echando para atrás porque tienen miedo que al final no haya, no haya alimento, ¿no? Para la población, porque se reduciría mucho la caballa ganadera. Se reduciría la cabaña y, además, incrementaría los costes, la producción también sería menor. Exactamente. Bueno, pues, hay que, eso, el consumidor a lo mejor, pues, tiene que pagar más por el, por, ¿no? Por el precio de la carne, ¿no? Del cerdo en este caso. Y, claro, pues, también hay que hacerse la pregunta de si estamos dispuestos a pagarlo, ¿no? Mario, en tu caso, una gran experiencia en el sector porcino. Desde tu punto de vista, bueno, ¿cómo se encuentra ahora mismo el sector? ¿Qué panorama tenéis y cómo ves un poco el futuro a medio plazo? Bueno, yo creo que el sector, ahora mismo estamos ahí un poco en ascuas, digamos, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero, bueno, yo creo que siempre que nos han sacado estas leyes, estas normativas, al final hemos salido para adelante, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, yo creo que bien. Y yo creo que algo tiene que cambiar, porque al final el consumidor lo está exigiendo y algo cambiará, pero yo no sé hasta qué punto llegará esto, ¿sabes? Es lo que comentaba Eva, yo no sé la gente cuánto dinero estará dispuesto a pagar. Pero, pero bueno, yo creo que se va hacia adelante y trabajando yo creo que podemos pasar de otro bache más, ¿no? Simplemente daros las gracias, felicitaros por este premio. No sé si el próximo año presentáis candidatura. ¿Cómo funcionan los premios? ¿Se puede repetir? Pues me imagino que este también se pueda repetir. Hay uno del ministerio que nos queremos presentar, a ver si hay suerte. También premia un poco todo esto. Entonces, bueno, a ver si para el año que viene nos podemos conseguir otro. Hay que ser ambiciosos. La verdad es que en estos premios siempre, bueno, el sector porcino en la provincia de Segovia es muy relevante, pero es verdad que esta provincia siempre ha obtenido muchos premios en estos porcdorg. O sea que eso también demuestra un poco el trabajo que se está haciendo en Segovia en general con el sector porcino. Así que, así que nada, enhorabuena entonces por tanto a, en vuestro caso, a vosotros y a toda la provincia de Segovia por su labor en el sector porcino. Lo dicho, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo. Muy buenos días y muchas felicidades para Eva y para Mario. Muchas gracias. Gracias y un honor que nos hubiera llamado. Eso es. Arroyo Ciudad Empresas. Conoce todo lo que Arroyo te ofrece. Óptima ubicación, las mejores comunicaciones y espacios, modernas dotaciones, personal cualificado y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales. Arroyo Ciudad Empresas. Una apuesta segura. Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Crear, crecer, habitar. Más información en arroyociudadempresas.com ¿Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector. Para más información llaman 900-802-103 o entra en la web clecevitán.com En CESIF defendemos lo que realmente importa. Tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. Alcemos la voz. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. Repasamos ahora como cada viernes los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León según los precios medios nacionales que recoge el Ministerio de Agricultura. Son precios por kilos. El ajo se encuentra a un euro con 48 céntimos. Repite precio. La cebolla a 44 céntimos el kilo. También repite cotización. El puerro a 64 céntimos. Habría perdido un céntimo. Y la zanahoria también se mantiene estable a 28 céntimos. Por su parte, la patata estaría a 34 céntimos el kilo. Habría subido 3 céntimos según los precios medios nacionales del Ministerio de Agricultura. Y respecto a otros precios ganaderos a los que no nos referimos durante la semana, en el caso de los pollos, aumento medio de un 0,17% en el precio semanal de las canales de pollo. Las cotizaciones medias de los huevos tipo jaula y tipo suelo se han mantenido relativamente estables esta semana. Por su parte, los huevos tipo campero han registrado un ligero descenso del menos 0,39%. Y en el conejo, subida del precio medio nacional, vivo de granja, un 0,48%. Entender la meteorología no es fácil y, sin embargo, eso quizás también contribuye aumentar el interés sobre algo que condiciona sobremanera la actividad en el campo. Agricultores y ganaderos siempre han estado muy pendientes del cielo. Ya lo dijo Miguel de Libres, aquello de si el cielo de Castilla es tan alto es porque lo levantaron los campesinos de tanto mirarlo. Y lo que queremos en los próximos minutos es conocer qué tiempo vamos a tener para los próximos días, pero también saber qué es lo que está pasando. Comprender los fenómenos atmosféricos, hasta donde se pueda, claro, y que la terminología que utilizan los profesionales y las herramientas a las que recurren para hacer sus predicciones no nos sean tan extrañas. Por eso hoy es un placer presentaros a Víctor González, gran aficionado a la meteorología y divulgador en Meteorred, que estudia los fenómenos meteorológicos singulares y está implicado en diferentes proyectos y foros de discusión sobre meteorología, astronomía, física. Víctor González nos va a acompañar todas las semanas, los viernes, para acercarnos a la Tierra, lo que ocurre en los cielos. Víctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Permítenos hoy que te conozcamos mejor. Cuéntanos más sobre ti. ¿Cuándo comienza tu interés por la meteorología y qué es lo que más te gusta de esta pasión? Pues bueno, en realidad casi desde que tengo recuerdos. Esa es una cosa que siempre me ha llamado la atención. En general casi a todos desde pequeños nos fascina un poco cómo está el cielo, cuando ocurren fenómenos meteorológicos impactantes, la primera tormenta que vimos de pequeños. Eso al final pues digamos que dejó una semilla y poco a poco me fui interesando por el tema. Y bueno, lo fui compaginando, fui dedicando un poco mis estudios a esta rama de la ciencia y bueno, pues intento dedicarme siempre que puedo a estos a estos temas. Porque qué es lo que, dónde te centras, dónde te centras, qué es lo que más te gusta, investigar, aprender, conocer más, sobre qué aspectos son los que más te centras. Pues efectivamente todo se centra en aprender. A mí me encanta aprender y en casi casi de cualquier tema, pero especialmente de los relacionados con la meteorología. Y dentro de la meteorología quizá lo que más me impacta y a lo que más tiempo dedico normalmente es a los fenómenos más extremos, a los fenómenos que son más difíciles de predecir o de estudiar. Son los que más llaman la atención. También por desgracia los que más impacto producen y más daños provocan. Y por tanto lo que más interesa ahora mismo conocer. Entonces yo intento dedicarme un poco a ello. Sí que he colaborado en múltiples ocasiones en pues estudiar un poco este tipo de fenómenos. Ahora mi trabajo se dedica básicamente a ello. Y bueno, pues es una cosa de la que quiero seguir aprendiendo y sobre todo quiero también que la gente sea consciente de cómo funcionan, de aprender sus mecanismos, de saber cómo anticiparse a sus efectos. Y bueno, pues en general de hacer la vida más fácil a costa de conocer estos fenómenos mejor. Bueno, pues vamos ya si quieres a conocer el tiempo para los próximos días. ¿Cuál es un poco la predicción para la próxima semana? No sé si van a seguir las lluvias. Pues sí, efectivamente van a continuar las lluvias. Hemos pasado de tener una situación bastante extraña para el otoño, como fue ese inicio de octubre tremendamente cálido. Después hemos pasado por tener unas borrascas un poco peculiares estas últimas que por suerte aquí en la zona de Castilla y León pues no han afectado de una forma especialmente dañina. Y ahora pues realmente lo que afrontamos es un tiempo de otoño mucho más normal y típico de estas fechas. Están llegando frentes procedentes del Atlántico, frentes que dejan precipitaciones muy típicas del otoño. Este jueves ya hemos tenido uno, a este fin de semana volverán a llegar más y parece ser que durante los próximos días van a seguir llegando nuevos frentes que dejarán lluvias. Es decir, que humedecerán mucho el suelo y bueno, pues dejarán una situación que bueno, que llevábamos esperando bastante tiempo aquí en otoño. ¿Hasta qué plazo de tiempo podemos entender que van a seguir las lluvias? Ya sé que cuanto más nos separamos, ¿no? Cuanto más días nos separamos del punto en el que nos encontramos, la fiabilidad de la predicción pues se va reduciendo, ¿no? Pero bueno, en principio, ¿cuántos días más de lluvia podríamos prever en principio casi seguros? Pues fíjate, ahora mismo hasta el horizonte que alcanzan los modelos, que es más de una semana, esta situación parece que se va a mantener. En principio está claro que para estos próximos días, dos, tres días, las predicciones son evidentemente muy fiables. Podemos incluso determinar qué zonas van a recibir más lluvia, a qué horas se van a producir esas lluvias y sin embargo, a medida que vamos aumentando el plazo, pues esa dispersión hace que la predicción sea más difícil. Por ejemplo, para la primera mitad de la semana que viene van a seguir llegando esos frentes, no sabemos exactamente a qué horas ni con qué intensidad, pero van a seguir llegando, con lo cual vamos a seguir teniendo esta situación el lunes, el martes y luego a finales de semana, es decir, a medida que nos vayamos acercando al final de la semana, ahí empiezan las discrepancias, ahí empieza a haber varios escenarios distintos, no sabemos cuál va a predominar, pero ahora mismo los dos escenarios principales, los dos escenarios más probables de situación meteorológica, nos indican que vamos a continuar con esos frentes, porque cabe esperar que por lo menos una semana y algo más continuemos con esta situación, unos fácilmente siete, diez días. Lo que sí que has mencionado al principio, Víctor, es que digamos que estas borrascas que van a entrar los próximos días son más habituales, más acordes a la época de otoño en la que nos encontramos y se parece un poco a lo que ocurrió en las borrascas de hace una semana, por ejemplo, con ese fenómeno extraordinario que ocurrió en Cádiz, con daños muy considerables en la agricultura, ¿qué es lo que pasó en Cádiz? Pues ahí pasó algo que eso ya sí que es realmente menos habitual, porque empezó formándose una borrasca en una zona, en una latitud un poco baja, normalmente las borrascas discurren por zonas de latitudes más elevadas, es más fácil que entren por el Cantábrico, por ejemplo, que por Cádiz, pero bueno, en principio era una borrasca normal la que llegó a Cádiz. El problema es que cuando esta borrasca debería haber perdido intensidad y haber llegado pues como una borrasca más, se profundizó. Esto además lo hizo en muy poco tiempo y en las últimas horas antes de tocar tierra. ¿Por qué lo hizo? Pues bueno, porque esta borrasca inició un proceso que se llama transición tropical, es decir, lo que intentó hacer fue transformarse en un ciclón tropical, en lo que conocemos como una tormenta tropical o un huracán. No lo consiguió del todo, entonces no podemos estar hablando de una tormenta tropical pura o un huracán propiamente dicho, pero se quedó a medio camino, en lo que conocemos como un ciclón híbrido o subtropical, una tormenta subtropical. Entonces, este proceso es bastante más raro, en la península ha ocurrido muy, muy pocas veces, tenemos muy pocos registros de un evento así y bueno, pues se achaca un poco a que este año precisamente las temperaturas de los océanos que nos rodean están un poco más cálidas de lo habitual. Entonces, cabe esperar que esta situación no se vuelva a repetir, es decir, estas borrascas que vamos a tener estos próximos días sí van a ser típicas de estas latitudes y van a ser mucho más normales. Una última cuestión, Víctor, respecto a la previsión para los próximos días, también hemos visto que el viento ha sido protagonista esta semana, no sé si tendremos también rachas de viento fuertes la próxima semana. Pues sí, en principio con esta entrada de vientos del Atlántico y estos frentes, aunque es una situación habitual del otoño, pues no hay que perderla de vista ni subestimarla, porque efectivamente en otoño, aquí sobre todo en zonas del norte de la insula ibérica son habituales los temporales de viento y de lluvia, asociados precisamente a estos frentes. Este pasado jueves, pues ya hemos tenido rachas intensas en la meseta norte y durante este fin de semana, aunque a lo mejor no son tan intensas, sí que pueden dejar registros, pues alrededor de 50 o 60 kilómetros por hora en la meseta, es decir, estamos hablando de viento fuerte. La semana que viene, ¿qué va a pasar? Pues que esos frentes van a seguir llegando y pues vamos a ver cómo se van a alternar periodos así de tiempo más tranquilo o incluso con un poco de sol, con otros en los que llueva y las rachas de viento vuelvan a repuntar un poco. En principio no se espera un gran temporal ni mucho menos, es decir, se esperan situaciones de vientos moderados o fuertes como mucho y es quizá de cara a finales de semana cuando aumenta esa incertidumbre, cuando uno de los escenarios plantea que las borrascas puedan adquirir algo más de intensidad, así que habría que vigilar pues de cara a finales de la semana que viene que pueda producirse alguna situación de este tipo, algún frente más intenso que deje un temporal o rachas de viento más fuertes, pero bueno, en principio no es seguro y bueno, pues habrá que ir siguiendo la situación y durante la semana que viene pues nos iremos dando cuenta de si hay ese potencial o no. Bueno, eso lo veremos en todo caso dentro de una semana, cuando volvamos a hablar contigo ya confirmaremos lo que estaremos viviendo en momento presente. Víctor González, un placer poder tener estos minutos para hablar de meteorología contigo, aficionado a la meteorología, divulgador en Meteorred, donde te podemos leer cada semana artículos también sobre ciencia. Muchísimas gracias, como digo, por estar aquí en Vive el Campo, bienvenido y hasta la próxima semana. Pues nada, un placer, muchísimas gracias. Y esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario, lo hemos hecho interesándonos el cultivo como el girasol, la alubia o el pistacho, nos hemos preocupado por la posible falta de semillas leguminosas y su elevado precio, hemos querido conocer cómo prepara la Unión Regional de Cooperativas su sexto congreso regional y así ha transcurrido la semana en Vive el Campo. Óscar Lanzaco, vicepresidente de la Asociación de Empresas Productoras de Semillas Selectas. Nos hemos cubierto en Europa a un coste elevado y con los costes de transporte pues también importantes, así como habíamos liquidado la escasa cosecha española pues a unos precios bastante por encima de los inicialmente contratados. Y esta es un poco la situación, en principio nosotros encaramos la campaña con, ya digo, con soluciones para que se pueda cumplir con esta obligación, que no está la obligación porque el 5% de siembra de leguminosas es una de las opciones que contemplan los ecosquemas. Alfredo Pérez, director de Pistacil. Pero yo creo que ahora sí que controlamos bastante el tema del pistacho, yo creo que es un cultivo que lo vamos conociendo, lo vamos empezando a dominar. Entonces la clave es la elección de la parcela y la elección de la planta. Si escogemos mal la parcela, por lo que decimos, porque tiene un exceso de humedad, porque le ataca mucho el hielo de primavera, pues tendremos problemas. Si elegimos mal la planta, que no ponemos una planta sana, no ponemos una planta con un buen tamaño injertada, pues tendremos un problema también. Entonces la clave es una buena elección de la parcela y una buena elección de la planta. Jerónimo Lozano, director de Pistacil. Un nuevo logo que se va a establecer que es relativo a producto cooperativo, de tal manera que el consumidor pueda identificar a primera vista aquellos productos que son elaborados por las cooperativas. Que su valor añadido va a parar al agricultor, al ganadero, que está muy vinculado al medio rural, al desarrollo de nuestros pueblos, a la generación de riqueza, a la generación de empleo en esos pueblos y a la fijación de población. Juan Fernández, presidente de la Asociación Española del Girasol. En septiembre, imagina, hacíamos unas estimaciones de cerca de 890.000 toneladas. Ahora la actualización de octubre la situamos, ya estamos a final de octubre, en unas 690.000 toneladas, ya que las altas temperaturas del final del ciclo han mermado mucho la producción. Centrándonos en Castilla y León, los rendimientos, salvo excepciones, cubren todos los gastos. Y se estima una producción media de 1.100 kilos por hectárea. Apolinar Castellanos, presidente de la Indicación Geográfica Protegida Alubia de la Bañeza. Entonces, bueno, la cosecha tenemos que decir que es buena, que la producción de las 10.700 toneladas es de buena calidad. Entonces, bueno, pues tenemos que sentirnos orgullosos del proceso del cultivo como lo hemos sacado adelante. Si hay que decir de que los precios no han acompañado todo lo que quisiéramos. Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en nuestra página web en viverradio.es y en todas las plataformas de podcast. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en viverradio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida la música de Valeria Castro y Betusta Mor. Esta canción se llama El amor de Andrea, que pertenece a la película que se ha presentado precisamente esta semana en La Seminci, en Valladolid. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Ahora mismo, servicios informativos aquí en Viverradio. Muy buenos días. Tus pasos de baile, cuando el cielo se aclare, allí estaré. Me pida del futuro, como flor del hojal, tal vez. Agricultor, Florimón de Esprez te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, mirar adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Esprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.